Hola a todos, estamos aquí en el Banco Renta4 que nos facilita 15 días de poder navegar por su intranet de forma gratuita y sin realizar contrataciones. Lo más interesante en lo que pone herramientas gratuitas, que pone aquí gráficos interactivos, cliqueamos, entramos y nos hace una gráfica del IBEX 35, básicamente los meses, los meses que tiene una tendencia alcista, como puedan ser estos, y que podemos nosotros también ir tomando puntos de referencia, por ejemplo este que es un punto mínimo, le damos y tiramos línea para reflejar esa línea de mínimos, a ver si conseguimos clavar esa línea, vale, aquí, la quiero aquí, vale, y luego tenemos ese punto máximo de 10.529 que se ha conseguido en abril del 2017, pues vamos a ponerle aquí un punto, un punto de máximo si tiramos línea hasta más o menos como el de abajo, el de mínimo, vale, tenemos esos dos puntos, vale, lo que podemos hacer aquí en este punto mínimo es ponerle un texto, vamos a ponerle un texto en este punto mínimo, por ejemplo ponerle mínimo, vale, ponemos aquí mínimo para saber ese punto mínimo, aquí en el punto máximo también podríamos poner un texto de máximo, pero lo vamos a dejar tal como está, como veis IBEX 35 son las 35 empresas más grandes en volumen bursátil de España y gracias a este programa gratuito que nos facilita durante 15 días 34 Banco, podemos consultar esta tendencia alcista, como veis aquí de esta gráfica realizada por 34 Banco. Vamos a estirar aquí abajo, como veis solamente habíamos comprendido la gráfica desde mayo del 2016 a abril del 2017, vamos a estirar la gráfica mucho más lejana, mucho más atrás en el tiempo, vamos a estirarla a abril del 2009 y veis como este mínimo que estaba aquí, que había diseñado yo y este máximo, como veis como veis la gráfica de abril del 2009, de agosto del 2009 hasta abril del 2017, como veis ha habido picos en abril del 2012 por debajo de ese mínimo que habíamos facilitado y también ha habido picos altos como este pico de 11.529 el marzo del 2015, con lo cual, aunque habíamos diseñado ese punto máximo y ese punto mínimo, también en años anteriores se ha superado ese 10.529 con ese pico de 11.715 y ese pico de abril del 2012 en 6.542. Hasta aquí nada más, suscribiros al canal, compartir el vídeo y sobre todo entrar en Renta4Banco, suscribiros en esa gratuidad de 15 días. Hasta luego y nada más, suscribiros al canal y darle un buen like, like, like.